Cuando los agentes de la Policía Nacional Civil capturaron al hombre que conducía el pesado vehículo y quien intentó darse a la fuga, este brindó versiones encontradas a los uniformados. Primero, aseguró que él también era víctima del grupo de roba furgones. ¿Por qué venías? ¿Por qué venías en el tráiler? No, a mí me agarraron ellos, desde aquí me agarraron a mí ellos, desde aquí me agarraron a mí ellos. Ahí agarraron su papel o no? Sí, ahí agarraron su papel. ¿Oye, el piloto no lo dejaron más? ¿Dónde dejaron el piloto? ¿Dónde dejaron el piloto? ¿Dónde dejaron el piloto? Se lo llevó en otro carro, allá lo bajaron en otro carro en una camionetilla negra. ¿Dónde lo bajaron? Allá adelante, allá atrás. ¿Quién le tiene para acá también? Ellos cruzaron, ellos cruzaron. ¿Se lo llevaron en otro carro secuestrado? Sí, ellos se lo llevaron. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae el furgón? No sé, no sé. Pero ante la presión de los agentes, este hombre accedió a llamar a sus cómplices en un intento por determinar en dónde estaban y en dónde tenían al conductor secuestrado y a su esposa. Ahí se evidenció que este sujeto, quien en un inicio dijo que había sido secuestrado desde el miércoles último, conocía perfectamente a la banda criminal. ¿Qué? ¿Qué uno le decía? ¿Qué uno le decía a él? ¿Ale a la mano? ¿Ale sí? ¿Ale sí? ¿Ale sí? ¡Soy yo! soy hombre donde están el hombre aprehendido fue identificado como jordan alexander hernández lópez de 21 años alias moto moto y fue trasladado al juzgado correspondiente en tanto las autoridades continuaron la búsqueda del verdadero conductor del tráiler robado y de su esposa